Los 5 mejores mantas térmicas para camping, descubre la mejor opción para ti. He comprado estas mantas térmicas de emergencia y estoy muy contento con mi compra. Son perfectas para llevar en mi mochila de senderismo, ya que son muy ligeras y compactas. Me encanta que sean reflectantes, ya que me ofrecen una seguridad extra en caso de emergencia. Además, se mantienen calientes durante mucho tiempo, lo que me permite estar cómodo durante mis aventuras al aire libre. Estas mantas son una excelente inversión, y las recomiendo a cualquiera que busque una manta de emergencia práctica y segura. Acabo de comprar la manta de Camping King Camp y estoy muy contento con mi compra. Esta manta es ultraligera, cálida y viene con una bolsa de transporte integrada. Es impermeable y multifuncional, por lo que es perfecta para usarla tanto en el interior como en el exterior. Me encanta que sea tan fácil de llevar de un lugar a otro, especialmente cuando voy de camping o de viaje. Estoy muy satisfecho con la calidad y la comodidad de esta manta. Es una excelente adición a mi equipo de camping. Acabo de comprar esta manta para picnic de 200x200 y estoy muy contento con ella. Es perfecta para un picnic al aire libre, ya que es impermeable y muy resistente. Me encanta que sea plegable y tenga una asa para transportarla fácilmente. También es muy grande, así que es ideal para 10 personas. Está hecha de materiales de alta calidad, y las rayas verdes le dan un toque moderno. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta manta para picnic a todos mis amigos. He estado usando las mantas de emergencia Wayne's and Kate durante mis últimas aventuras al aire libre y estoy muy contento con ellas. Son ligeras, impermeables y térmicas, lo que las hace perfectas para excursiones, bivac, camping y trekking. Me gusta que vengan con silbatos de supervivencia, lo que me da una tranquilidad extra. Además, el material es resistente y se limpia fácilmente. En conclusión, estas mantas de emergencia son una excelente opción para cualquier persona que disfruta de la aventura al aire libre. He estado buscando una manta de viaje ligera, y transpirable para mis próximos viajes, y me topé con la litume manta de viaje. Esta manta es perfecta para mí, ya que es lo suficientemente grande para cubrirme desde la cabeza a los pies, pero lo suficientemente compacta para caber en mi maleta. Me encanta que sea muy suave y transpirable, lo que significa que no me sudaré en la noche. Además, viene con un práctico saco de cosas para guardar la manta y llevarla a donde sea. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta manta a cualquiera que esté buscando una manta de viaje ligera y transpirable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.